Hola, soy Luis, bienvenidos a este canal de YouTube donde hablamos acerca de superdotación, altas capacidades, talento, genialidad y todo lo relacionado a aquellas personas que simplemente son excepcionales. Hoy vamos a hablar acerca del alto potencial emocional, hipersensibilidad, superdotación, las diferencias y la identificación. Voy a leerles parte del artículo escrito por Pierre Ruy Clavé, expresidente de Mensa Perú y presidente de Superdotados Perú. Hoy en día se habla cada vez más de la superdotación y de las personas con alto potencial, sin embargo, el alto potencial emocional o AP sigue siendo muy incomprendido e incluso a veces es estigmatizado, asociado en el imaginario colectivo con la hipersensibilidad que es negativa. Sin embargo, el alto potencial emocional es, de hecho, una forma de inteligencia y superdotación por derecho propio y constituye una enorme fortaleza tanto en la vida personal como en la profesional. Explicamos lo que es el alto potencial emocional comparándolo a la superdotación intelectual o al alto potencial intelectual que se conoce también como AP. Alto potencial emocional, ¿qué es? La persona con alto potencial emocional es capaz de comprender y recibir emociones mucho mejor que la persona media. Es un tipo de talento para comprender los sentimientos, tanto los propios como los de los demás. La inteligencia emocional es una inteligencia a la altura de la inteligencia tradicional. A menudo se oye hablar mucho más del API, del alto potencial de inteligencia, que se determina según el coeficiente de inteligencia o CI o IQ en inglés. Muchas personas de la AP siguen descubriendo este tipo de inteligencia tarde en la vida. Esto se debe en parte a una jerarquía arbitraria de las inteligencias que sigue existiendo hoy en día. Como se explicó en un artículo anterior, la inteligencia lógico-matemática y la inteligencia literaria son las más valoradas en nuestra sociedad, mientras que las inteligencias emocionales, artísticas o corporales se consideran secundarias. Sin embargo, esta visión es muy simplista e ignora la diversidad de facultades cognitivas y el espectro de posibilidades que pueden ocupar, que pueden aportar a la humanidad. Por último, el alto potencial emocional es distinto de la hipersensibilidad, que es un estado psicológico correspondiente a un temperamento altamente sensible. Una persona con alto potencial emocional puede ser hipersensible y viceversa, pero no es obligatorio. La hipersensibilidad también incluye la sensibilidad a los ruidos, las sensaciones, etc. Por el contrario, el alto potencial emocional es simplemente una cuestión de emociones. ¿Cuáles son los puntos fuertes de las personas con alto potencial emocional? El alto potencial emocional viene acompañado de muchos puntos fuertes. Por supuesto, cada persona de AP es diferente, pero aquí están los puntos más comunes observados. Comprensión de las propias emociones. Las personas con alto potencial emocional tienen un nivel muy alto de autoconciencia emocional. Son capaces de percibir con gran facilidad su propio estado, sus causas y así hablar de ello y encontrar soluciones. Empatía. Suelen reconocer fácilmente las emociones de los demás, incluso sin información verbal o explícita. Pueden sentir estas emociones para comprenderlas mejor sin dejarse abrumar por ellas. Habilidades relacionales y de liderazgo. Las personas con alto potencial emocional tienen un sentido de comunidad que las convierte en excelentes líderes, optimistas, atentos a los sentimientos de los demás y con fuerza de propuesta. Ayudan a avanzar y son una fuerza en el mundo de la gestión. Sin embargo, al ser neuroatípica, la persona con alto potencial emocional puede tener a veces dificultades para entender por qué piensa de forma diferente a los demás y para encontrar un lugar en sus relaciones. Por eso, muchas personas de AP o con alto potencial emocional se sienten tranquilas cuando por fin consiguen poner nombre a su particularidad e identificar su diferencia. Identificación del alto potencial emocional. En el caso de los altos potenciales, se habla más de identificación que de diagnóstico, ya que no es una condición médica, al igual que la hipersensibilidad. Usualmente la palabra diagnóstico se relaciona con algo médico o con una condición de dificultad o con una alteración negativa, no positiva. Y es por eso que se habla más de una identificación que de un diagnóstico. Sin embargo, ser de alto potencial emocional puede causar dolor psicológico cuando te sientes demasiado diferente a los demás o cuando te sientes abrumado por tus emociones. Se puede identificar un alto potencial emocional con evaluaciones psicológicas y emocionales realizadas por profesionales expertos. Obviamente, no todos pueden hacerlo. No todos los psicólogos, ni todos los psicoterapeutas, ni todos los evaluadores pueden hacerlo. Son personas que están especializadas en esto. Justamente en Gaussis y en Supertados Perú, tenemos personas que están especializadas en atender, identificar y evaluar y acompañar correctamente a esas personas en el proceso de asimilar su alto potencial, ya sea intelectual o emocional. Es importante tener en cuenta que hay muchas pruebas para calcular su coeficiente emocional, pero no hay ningún requisito científico para la elaboración de estas pruebas. Pueden costar hasta varios cientos de euros y llevan mucho tiempo. Si sospecha que tiene inteligencia emocional pero no padece su enfermedad, puede que no sea necesario identificarla ante un profesional. Si sospecha que es una persona con un alto nivel emocional y se siente mal en su vida diaria, puede ser muy útil para usted consultar a un psicólogo especialista. Es importante recordar eso. Él o ella podrá orientarle y ayudarle a comprender mejor su situación. El alto potencial emocional empieza a ser más conocido hoy en día, pero todavía es poco conocido. Aunque aporta puntos fuertes muy importantes en las relaciones humanas como la gestión y el liderazgo, mejor resolución de problemas, creatividad y etcétera, saber comprender e identificar mejor esta inteligencia permitirá a los interesados vivir mejor con sus diferencias y conocer y utilizar mejor sus puntos fuertes. Las personas con un alto potencial emocional podrán a su vez enseñar a otros a desarrollar su inteligencia emocional y quizás vivir en un mundo más comprensivo y solidario. Y a continuación nos vienen siete diferencias entre un alto potencial intelectual con un alto potencial emocional. Les dejo aquí en la descripción el artículo completo, el enlace de la página de Superdotados Perú. Les animo a leer este hermoso artículo si están muy interesados en conocer más sobre el tema y como ya saben siempre pueden visitar esta página y este canal de youtube donde estamos publicando continuamente información para personas con altas capacidades intelectuales, superdotación, talentosas y que de seguro quieren conocer un poco más acerca de las características particulares de su propia personalidad. Ok, hasta la próxima y nos vemos en el siguiente vídeo.